metiendo en vivo lo vamos carriendo este cristóbal colón puede no lo deja que lo rebasamos porque dice que también tiene resistencia son tres vehículos automotor del cristóbal colón se han sido criticó remate que tal puro pero probó ante lo por un asiento canek viene aquí mirarlo mirarlo como lo rebasa ese verga yo el mira lo casi lo choca en el curva mira lo pendejo es vehículo 20 39 20 22 y 20 25 ahorita lo vemos tres nada más aquí pero los demás van más delante sale mira lo coge hace verga rebásalo lo vamos a morir ah ay putos mira lo hay otro uno para mira lo por pinci van del baía dentro se ojim es ve mira lo por pinci van del baie salvo hasta que me reporte meru más cut sale adiós bye